Un saludo a todos, soy Benjamín Parra, es un placer unirme a este tiempo de reunión, alabanza, adoración, este tiempo de tomar la cena del Señor todos unidos, de forma interactiva, pero qué bueno es que podamos compartir en este día, podemos sacrificar un espacio, pero no sacrificar un tiempo y es bueno que la Iglesia podamos estar todos unidos y comiendo de una misma mesa. Hoy tengo el placer, el honor de compartir con todos ustedes, con el Ministerio a los Pies del Rey y todos los que nos estén viendo y escuchando en internet, compartir una palabra. Es una palabra que me ha golpeado esta semana muy fuerte porque pude tener una experiencia escuchando la voz de Dios, hablándome, diciéndome, Mara, Benjamín Mara y señalándome el texto con su dedo, el texto de la Biblia en Éxodo, el pasaje, el episodio de Éxodo 15. Es un momento muy especial, es el momento donde hacía apenas tres días, habían cruzado de forma milagrosa a Dios separando el Mar Rojo, había pasado su pueblo en seco y todo, bueno, Faraón y su ejército había quedado sepultado bajo las aguas. Tres días, atravesando el desierto de Shur, llegan a una estancia nueva donde acampan y el lugar es llamado Mara y vamos a ver por qué, vamos a leer el pasaje bíblico y vamos a entender un poquito lo que sucede aquí y vamos a extraer una enseñanza, algunos principios que para estos tiempos, sin duda que Dios a mí me ha revelado un mensaje, me ha revelado su palabra y he sido muy bendecido, he sido conmovido y quiero también poder transmitirles a ustedes la bendición que yo me he llevado, este alimento. Es un lugar junto al mar, en el sur, en este escenario perfecto para otra exhibición de fe de Dios y de su pueblo. Vente conmigo al capítulo 15 de Éxodo, capítulo 15 de Éxodo, leemos del 22 al 27. Dice, E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y llegaron a Elín, donde había doce fuentes de agua y setenta palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Lo que destaca de este pasaje, de este episodio, es esta estancia donde recibía el nombre de Mara, debido al suelo, era rico en sodio, y las aguas tenían ese sabor, las aguas estaban salinizadas, tenían el sabor salado, y aunque eran potables, eran bien amargas, y no se podían beber. Quiero compartirte principios para no amargarnos, principios para enfrentar todo tipo de situaciones en la vida, sobre todo situaciones que podrían amargar a cualquiera, pero principios para que Dios cambie y Dios pueda hacer ese milagro de conversión, ese milagro de convertir una estancia amarga en algo dulce, algo agradable. El desierto, una prueba, se puede convertir en algo agradable, algo bueno. Este mensaje lo he titulado así, Milagros en Mara, porque no solamente hubo un milagro, hubieron diferentes milagros de forma muy especial. El Señor se revela y es la primera vez donde el Señor se presenta con un nombre que hasta ahora no se había presentado al pueblo de Israel. Así que el título no es un milagro en Mara como el convertir las aguas desaladas a dulces, sino la palabra en plural la he utilizado, Milagros en Mara. Quiero que puedas acompañarme a partir de ahora, que prestes atención y que no te dejes llevar por cualquier distracción. Es un pasaje que todos conocemos, es un pasaje que nos es a todos conocido, pero podemos hoy volver a recordarlo y extraer una gran enseñanza y más para los tiempos que estamos viviendo. Los israelitas entraron en el desierto de Sur, que significa pared. Los israelitas se toparon con una pared simbólica. Parece que recibió su nombre de las fortificaciones que los egipcios construyeron a lo largo del himno de Suez, para proteger su país de las incursiones de los asiáticos. Ese sistema defensivo llamado el Muro de los Príncipes le daba el nombre a Sur, el desierto de Sur. No puedes ir en contra del itinerario. Si toca desierto, toca desierto. No podemos esquivar, evitar la prueba. El intentar esquivar una prueba es como tropezar contra un muro, contra una pared. La prueba no se evita, se enfrenta y se vence. Acabamos de leer en el versículo 24 que el pueblo murmuraba y le lanzó una pregunta a Moisés. ¿Qué hemos de beber? ¿Qué otra opción tienes? Sácanos de este lugar, sácanos de esta estancia y llévanos a otra estancia. Aquí no tenemos nada para beber. Llevamos tres días sin apenas beber agua. Hay sed, esto duele y queremos llegar al siguiente destino y poder beber tranquilamente. Aquí está todo dicho de alguna manera. He aprendido en los caminos del Señor que hay tragos amargos que no podemos evitar. Beberlos hay que beberlos. El pueblo miraba por otras aguas. Evitar esas aguas. Otras fuentes que fueran dulces. Dios no te lleva a otras fuentes. Ese agua hay que beberla. Es parte del itinerario de la vida. Es parte de la prueba. Pero Él tiene el poder de que sepa dulce. El siguiente punto que quiero compartir contigo es este. Echa la cruz de Cristo sobre toda situación. Momentos difíciles como los que atravesamos con esta pandemia. Situaciones adversas, amargas, situaciones que vamos a vivir y no vamos a poder evitar. Malas noticias que van a llegar a nuestra vida, a nuestros familiares. Son situaciones que nos van a turbar, nos van a hacer, nos obligan de alguna manera a buscar de Dios, a meternos, a encerrarnos y a encontrar una respuesta de su parte. Y no sé si a ti te habrá pasado, pero a mí me ha pasado. En ocasiones no he recibido una respuesta, algo fresco en lo cual sostenerme. O no me he librado de esa debilidad, de esa necesidad, no me he librado de esa enfermedad por la cual he atravesado y he visto que la he tenido que atravesar en cámara lenta. No sabes si te amarga más la situación en sí que estás viviendo o que no sientas de parte de Dios una salida o contestación. Aún eso te puede frustrar y puede añadir frustración en estos momentos. He aprendido algo. Si no hay contestaciones porque ya la hubo, ya nos respondió desde la cruz. Déjame preguntarte esto. ¿Algo más aparte de la cruz de Cristo? Hace más de 2000 años, 20 siglos, Dios ya proveyó de toda respuesta, de toda la sanidad que nosotros necesitábamos. Proveyó en la cruz del Calvario de su sangre y de su cuerpo. Cuando no sientas de parte de Dios, que Dios nos responde, que Dios contesta la oración, que Dios provee en ese momento una salida, Dios ya lo hizo hace más de 2000 años. Lo hizo en la cruz. Y lo que tenemos que hacer como hizo Moisés en este pasaje es echar la cruz, es confesar lo que él hizo en la cruz del Calvario. Es apropiarnos de los beneficios de la carne y de la sangre, el cuerpo de Cristo, sobre todas circunstancias que estemos atravesando. En este COVID, en esta pandemia, en circunstancias que puedan venir adversas, clama, arrepiéntete, busca estar a los pies de la cruz. Moisés dice que oró, buscó al Señor y en ese momento el Señor le mostró un árbol. Siempre en oración nos va a mostrar algo. Y si no te muestra algo, tienes que mirar la cruz de Cristo. Ese árbol es representado aquí. Está representando la cruz de Cristo. Él, una vez que echó el árbol sobre estas aguas amargas, convirtió ese agua potable, salada, amarga, en un agua dulce que se podía beber. Quiero abrir un pequeño paréntesis antes de seguir con algunos principios para no entrar en amargura, para poder transformar momentos de amargura en momentos agradables, pruebas agradables, en varios principios también que van a endulzar, muy sencillos que todos conocemos, que van a endulzar las aguas. Las aguas, aquí representadas como una prueba, agua o prueba, se endulzan en oración, en alabanza, en palabra y en fe. Oración. Moisés oró y en la presencia vio esperanza. Busca a Dios y vas a poder endulzar los momentos. Ora fervientemente a tu Padre. Y más en estos momentos, si nuestra vida tiene que ser una vida de oración, en momentos de adversidad, de momentos difíciles, ora a tu Padre. Ahí vamos a encontrar la respuesta, ahí vamos a encontrar revelación, ahí van a ser abiertos nuestros ojos, ahí sobre todo te vas a dar cuenta que aunque no encuentres respuesta y la situación permanezca y no cambie nada, vas a notar que ya no es tan amarga, sino que empieza a endulzarse, empiezas a ver todo con otro ánimo. Número dos, alabanza. Cambia las aguas, las pruebas, endulzalas con un poco de alabanza. La alabanza no es solo después de un milagro. Fíjate en el cruce del Jordán. Acababan de cruzar el Jordán solamente hace tres días que habían levantado alabanza y gratitud tras ver la prueba, ver la mano de Dios, cómo los había librado. Y es muy fácil alabar después de ver el milagro. Pero qué difícil es sin ver el milagro alabar. Fíjate, la gratitud y alabanza tras el milagro, después del milagro, o la liberación es para Dios, es una ofrenda. Pero la gratitud y la alabanza frente a la prueba o adversidad es para ti. No sé si te habrás dado cuenta, pero por supuesto que ambas son para Dios y para nosotros. Pero si hace de alguna manera un resultado muy evidente en los corazones, la alabanza es antes de la prueba. Después de ver el milagro, a todos nos reconforta, pero es como una ofrenda que le damos de reconocimiento a Él. Pero cuando no vemos nada, las circunstancias son difíciles y todo lo que vemos es una prueba, una adversidad, un momento amargo y empezamos a alabar. El primero que vas a sentir el resultado de esa alabanza vas a ser tú. El primer beneficiado de alabar en momentos difíciles vas a ser tú. Y te digo una cosa, hay veces que estoy en medio de la prueba y es lo que menos te apetece. Tu boca apenas se puede abrir para empezar a confesar a Dios. Pero es lo más hermoso y lo más práctico que podemos hacer en medio de una situación amarga. Alabar a Dios. Hay momentos que he atravesado una prueba y entonces cuando la he pasado he sido bien rápido en poder poner alabanzas o entonar alabanzas y alabar a Dios. Es algo obvio, es algo natural que emana de la gratitud de haber visto el milagro y la situación resuelta. Y de repente el primer pensamiento que me ha llegado es ¿por qué no lo hice antes? Porque hubiera cambiado mi semblante, hubiera cambiado mi capacidad de enfrentar la prueba. Yo te animo y te digo enfrenta la prueba alabando cuando no veas nada. Tras la prueba es fácil el sentido de gratitud, de alabanza, es algo natural. Pero frente a la prueba se prueba el corazón del verdadero adorador. El siguiente punto dentro de este espacio de cómo endulzar, un espacio práctico. Hemos visto que la prueba no se puede evitar. Hemos visto cómo hay que echar la cruz, ese árbol que va a endulzar cualquier circunstancia que estemos pasando y va a convertir las situaciones amargas en dulces. Y vamos a ver este otro punto práctico para endulzar las situaciones amargas, la palabra. Una interpretación como hemos visto del árbol es la cruz de Cristo. Moisés toma el árbol y al echarlo las aguas se endulzan y nos habla acerca de el madero, la cruz de Cristo Jesús, donde fue clavado. Nosotros tenemos que ir a los pies de Cristo Jesús frente a toda situación, ¿verdad? Echar mano de esa cruz. Pero permíteme esta otra interpretación. El versículo mismo hace referencia a otro tipo de árbol, porque más adelante, en los versículos 25-26, dice que allí les dio estatutos, ordenanzas, esa es la palabra para nosotros, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, su palabra, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Proverbios capítulo 3 habla de los mandamientos de Dios y los relaciona con el árbol de la vida. Dice en el versículo 1 del capítulo 3 de Proverbios, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Ahora fíjate lo que dice en el versículo 17 y 18, sus caminos son caminos deleitosos y todas sus verdades paz. Ella es árbol de vida a los que la abrazan, y bienaventurados los que la retienen, la palabra de Dios. La palabra de Dios es árbol de vida. Si en todas circunstancias que estamos atravesando echamos la palabra de Dios sobre situaciones adversas, situaciones de amargura, se van a endulzar. La palabra de Dios endulza toda situación. Te podría hablar de experiencias que he vivido, situaciones difíciles, donde no encontrábamos salida, y hemos recordado, hemos ido como a refugiarnos a su palabra, y Dios ha guiado esa búsqueda, y hemos encontrado el texto apropiado para poder tomarnos de él, el poder asirnos de él, el poder fortalecernos y creerlo en fe. En toda situación, amarga, en esta situación donde no hay muchas perspectivas de futuro claras, echa mano de la palabra de Dios. Y cómo no, fe. ¿Sabes? Para endulzar situaciones necesitamos fe. Situaciones difíciles, porque la fe no olvida. Tras tres días de un gran milagro, rápidamente habían olvidado lo que Dios había hecho. Solo tres días sirvieron para olvidar a ese Dios tan maravilloso y tan grande, que acababan de darle reverencia, alabanza por lo que él había hecho. El ser humano es muy ignorante. Rápido, olvida. Pronto, desconfía. Así somos. Lo llevamos en nuestra naturaleza. Pero la fe no olvida lo que Dios hizo un día. La fe hace memoria. No solo mira al futuro con optimismo y credulidad, sino que mira atrás y se fortalece. En circunstancias que atravieses, no sé, te habrá pasado, te sentirás identificado con esto. En muchos momentos, mi esposa y yo, para enfrentar situaciones, hemos empezado a recordar de cuántas nos libró el Señor. Cuántas veces nos sanó, cuántas veces nos sacó de apuros económicos, cuántas veces proveyó, cuántas veces vimos un milagro sobrenatural y solamente tuvimos que esperar. Y eso nos fortalece para decir, si Dios lo hizo, lo volverá a hacer. El mismo Dios que nos libró y nos guardó, lo volverá a hacer. Y si no lo hiciera, vemos que no es su voluntad porque no ha tenido problema en hacerlo en otras ocasiones. Si en esta ocasión no actúa, es por algo. La fe tiene memoria. La fe no olvida. Permite que la obra del Señor en tu pasado te impulse al presente, te impulse al futuro. Si hoy no ves, la obra que Dios hizo en el pasado te va a dar el ánimo, la fuerza y también hacia el futuro, lo que viene. Saldremos, podremos mirar hacia adelante, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Porque Dios sigue haciendo que toda situación colabore, prospere para los que aman, le aman a Él. Fíjate, podemos medir aquí cómo la fe escaseaba. Vieron la mano de Dios separando el agua, pero ahora no había fe para que esas aguas no fueran separadas, sino que simplemente fueran endulzadas. Carecían de fe. Solamente Moisés podía tener otro espíritu, otra forma. En muchas ocasiones tenemos carencia de fe. Necesitamos fe para estas circunstancias. Echa mano de la fe para endulzar momentos amargos. Sin fe es imposible agradar a Dios, y sin fe vives amargado. Entonces el primer beneficiado de llevar una vida de fe, atravesar momentos echando mano de la fe, es que no vas a vivir amargado. No te van a admirar con una cara y van a ver en ti amargura. Ahora, ¿cómo potenciamos nuestra fe? Entonces, Benjamín, yo quiero fe. ¿Cómo potencio mi fe? Mira qué importante. La fe viene por el oír, no tanto por el ver. Si el mirar atrás y mirar circunstancias que Dios había hecho les potenciaba la fe, cuanto más el oír, el oír potencia más la fe. El oír la palabra de Dios es muy importante. Escucha la palabra, léela en voz alta, que tus oídos puedan escucharla y tu fe se potencie. Después de estos puntos prácticos, cómo endulzar situaciones, cómo se endulzan las situaciones en oración, en alabanza, en palabras, son cosas que sabemos, pero hay que romper el hielo en algún momento que sean parte de nuestra vida. La fe, como hemos tocado este último punto. Quiero terminar con, digamos, el mayor de todos y donde quiero, quiero captar su atención y poder sacar o extraer de este mensaje lo que Dios nos quiere hablar. Dios esperaba darles mucho más que agua. El agua solamente era una prueba para revelar su carácter, para revelar un nombre. Fíjese que es la primera vez aquí donde revela una faceta de su carácter, de su persona, la persona de Jehová del Señor y revela el nombre de Jehová Rafa. Provocó una situación, un escenario de agua salada, en dulce, para probar sus corazones, para mostrarle que tenían que ser un pueblo aferrado a su palabra, que escuchara su voz y que todas circunstancias las iban a poder atravesar. Y le estaba de alguna forma adelantando, vais a atravesar de todo. Esto es solamente el principio y os he puesto a prueba en una pequeña cosa, pero ahora van a enfrentar enfermedades. Vamos, vas a enfrentar un desierto. Pueden pasar muchas cosas, pero recuerden quién soy yo y recuerden que yo voy a ser ese Jehová Rafa, ese Dios sanador, ese Dios proveedor, ese Dios Jehová de los ejércitos, si no se apartan de mi palabra, si se aferran a mí, si me creen con todo su corazón. Lo más emocionante, sobrenatural, es que vamos a recibir algo mayor que el milagro o el sacarnos airosos de unas circunstancias, de una enfermedad, el que nos sane de un momento como puede ser esta pandemia, que pronto llegue una vacuna, que pronto llegue unas circunstancias, pero un tratamiento que podamos sobrellevar mejor esta pandemia. En medio de quizás que pierdas un trabajo, situaciones difíciles como estamos viviendo, de desempleo, de falta de comida, de ver que no podemos no solamente darnos nuestros caprichos o privilegios, sino que tenemos que luchar y pelear por tener el frigo lleno. Todas esas circunstancias y pruebas que vamos a atravesar, Dios nos sacará tarde o temprano airosos, pero lo más hermoso no va a ser cómo lo va a hacer, no va a ser el transformar ese momento, es revelarse como en una faceta de Dios como padre tuyo, de Dios como sanador, de Dios como proveedor, de Dios como la persona más cercana a tu vida. El probarnos Dios es simplemente un escenario para poder revelarse de una forma mayor a tu vida. Aquí se revela por primera vez como Rafa, Jehová Rafa, sanador. Su participio es Rofe, aquel que sana. Es la palabra hebrea para doctor. Rofe, Rafa, se le llama a los doctores. ¿Sabes? Aquí estamos viviendo una situación difícil, como en muchos países, pero en países subdesarrollados, digamos, se agrava más, es más complicada. Fíjense, con muchos menos casos, solamente con el 10% de casos de España, cerca de las 3.000, sobrepasando los 3.000 infectados, doscientas y pocos muertes, que son bastantes porque son vidas, pero comparadas con otros países. Es un número muy bajo. El sistema sanitario ya está colapsado. Muchos médicos enfermando, muchos de ellos también muriendo y otros muchos médicos están dejando su cargo. Hospitales donde hay, digamos, poco personal sanitario. Directores de centros de hospitales están dimitiendo, están huyendo de circunstancias. Y uno ve todo esto y ve que no hay hospitales o no puedes acceder a hospitales. Mi hijo con un problema, ¿verdad? Con una inflamación, una infección, con la cara medio deformada, con problemas de salud en nosotros, constipados, resfriados de este tiempo. Y no puedes acceder a un médico porque el sistema está colapsado y que Dios se revele a tu vida como tu doctor. No importa las circunstancias que estemos viviendo, Dios siempre se va a revelar con su nombre, con su carácter, de una forma que desconocíamos. Así que cada prueba nos tiene que alentar, cada prueba nos tiene que consolar, sabiendo que no solamente veremos el milagro, sino que veremos a Dios de una faceta que no conocíamos y eso merece la pena. No solamente vamos a ver a Dios en una faceta que no conocíamos, sino que Dios nos va a ver a nosotros quizás en una faceta que no conocía. Claro, Dios conoce aún nuestros pensamientos, conoce todo lo que somos, ¿verdad? Pero somos probados en todas circunstancias y va a delatar cómo está nuestro corazón. Dice en el versículo 25, y Dios los probó. Dios nos está probando con toda esta situación que estamos viviendo. Y sin duda que tarde o temprano acabará. En el versículo 27 dice, llegaron a Elín, donde había doce fuentes de agua y setenta palmeras y acamparon allí junto a las aguas. Tal vez ahora gozaban de fuentes suficientes agua. Gozaban de setenta, dice, árboles palmeras que le daban sombra. Ahí estaban disfrutando. Ya era una estancia diferente, ¿verdad? Era el día comparado con la noche de ese lugar en el desierto de Sur, donde en Mara, donde habían tenido ese episodio. Pero yo sé que muchos de los que estaban bebiendo estaban disfrutando todos, pero muchos estaban con un remordimiento de conciencia, sabiendo que ahora sí estaban con gozo y con alegría, pero no habían pasado bien la prueba. Dios había revelado. Dios una vez más había tenido misericordia en medio de esa prueba, pero murmurar habían murmurado. No dieron la talla. La mayoría, muchos de ellos, otros quizás, habían cerrado su boca, habían esperado, esperado que Dios se revelara de otra manera. Seguro que habría entre el campamento gente con la misma actitud que Moisés, o por lo menos quiero pensarlo, pero muchos, la palabra nos habla que murmuraban y ahora tendrían muchos un cargo de conciencia, porque no lo hicieron bien. La prueba y la salida llegará y momentos de oasis, momentos diferentes, especiales, también llegarán. Pero lo importante es que tengamos una claridad de que hemos superado la prueba, de que Dios nos ha alentado, de que hemos ido en oración, en palabra, en alabanza y de alguna forma la hemos atravesado. No la hemos esquivado, como hemos visto, pero sí la hemos atravesado y lo hemos hecho bien, bien enfocados, sin remordimiento de conciencia. Tiene mérito el estar alegres y disfrutar en estancias poco agradables, amargas, porque cualquiera disfruta en fuentes, en sombra, en cobijo, en una estancia más agradable. Yo te invito a que todas circunstancias que pases como hijos de Dios, tenemos el llamado a vivirlas con una actitud por encima de la media, ¿verdad? Con gozo, con alegría. Somos sal, somos luz, somos los que aconsejan, somos los que tenemos palabras de esperanza en nuestra boca. Somos los que en los lugares donde llegamos, cambiamos. No solamente salgamos, no solamente llegamos, ¿verdad? Somos luz para otros, pero también tenemos la capacidad con nuestra palabra, con nuestra fe, con nuestra forma de movernos y expresarnos, de cambiar las situaciones amargas en dulces. Dios nos está probando y se quiere revelar de una forma muy especial a su pueblo. Yo te invito a que podamos orar a Dios y pedirle que nos dé la capacidad, ¿verdad? Y que provea todo lo que necesitamos para avanzar y poder seguir adelante y ser fieles a Él. Cierra tus ojos y si te ayuda a concentrarte, lloro al Padre cerrando mis ojos, Señor. Gracias, Padre, por el mensaje que nos da, Señor. En momentos de prueba, de adversidad como los que estamos pasando. Aquí está la clave, Señor. Dios, tú tienes el poder de transformar, Señor, las aguas amargas en dulces. Estancias de prueba no van a dejar de ser prueba, pero sí van a ser más apetecibles o van a ser más dulces. Señor, pero sobre todas las cosas, Dios, en toda circunstancia que pasemos, mejor o peor, de desierto, te podamos encontrar a ti. No solamente tú actúes y obres de forma milagrosa, sino que lo más importante sea ver una faceta, tu nombre, se revele un nombre, se revele tu carácter a nuestra vida, Señor. Queremos ser aprobados, Señor, en medio de la prueba. Tú nos estás probando, estás probando nuestro corazón. Y nosotros hoy, como dice en ese texto, el versículo 26, queremos oír tu voz, queremos aferrarnos a ti. Queremos, Señor, ser oidores, hacedores y no ser personas que carecen de fe, de palabra, Señor, que ignoran las escrituras. Queremos estar apercibidos. Queremos, Señor, tener nuestros manantiales también llenos, Señor, de todo lo que tú provees, Padre, para poder estar capacitado, Señor, para toda buena obra, para todo lo que tengamos que soportar y vivir. Yo te pido, en muchos de los que nos ven, de los oyentes, que, Señor, puedas llegarte a ellos, Señor, puedan encontrarse contigo en oración, en intimidad, Señor, y se puedan aferrar a la cruz, a tu cruz, a los milagros, Señor, que desbordan de ella, cada gota que tú derramaste, Señor, para nosotros, para beneficio de nosotros. Señor, y si no encontramos hoy salida, así que te podamos encontrar a ti, Señor, y podamos estar mientras que llegue, como decía esa alabanza de Dani Berrios, alaba. Si estás llorando, alaba. Si estás sufriendo, alaba. Mientras que no llegue la salida, Señor, sigamos llevando a cabo, Señor, como si ya tuviéramos el milagro, la alabanza y la adoración para ti, Señor. Dios, que podamos y sepamos alabar tras las pruebas, tras los milagros, pero también frente a las pruebas, pensando que tarde o temprano tú vas a actuar, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias por este tiempo que hemos tenido en la iglesia, juntos, adorando, alabando, siendo parte de la cena del Señor, y también con esta palabra de aliento, de ánimo y un reto para que podamos poner en práctica estos principios, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén.